¿Los cristianos creen en los extraterrestres? Y de pronto se aparecen con seres grises en su cuarto. ¡Exclamó! ¡Me reprendo en el nombre de Jesús! ¡Qué buena pregunta, ¿no? Pues, fíjense que es un tema, pues, algo diferente. Este video va a ser diferente. Recuerden que nosotros somos Fer y Lalo. Yo soy Fer y Lalo. No, no es cierto. No, no es cierto. Nosotros somos Fer y Lalo. Pero bueno, la gente nos confunde. Pero bueno, vamos al tema. El tema es un tema muy interesante, un video diferente, Fer. Queremos contarles una experiencia, ¿verdad? Que tuvimos hace aproximadamente unos seis años. Mi papá tenía una propiedad en la cual nos envía. Nos envió de rápido. Todo fue muy rápido. Ustedes van a decir, ay, bueno, es que, pues, no sé, eso pasa, ¿no? Muchas veces quisiéramos tener las pruebas. Y de verdad, esto nos pasó. Nosotros no les estamos mintiendo. Fue de muy rápido que mi papá nos mandó a recordar. Sí, de hecho. Y yo te dije, acompáñame. Bueno, originalmente me envían a mí. Pero yo, pues, ustedes saben, siempre andamos juntos. Y le dije, acompáñame. Y me acuerdo que tú dudaste. Y dijiste, pero no traemos los celulares, ¿no? Los dejamos cargando. No tenían pila. Dije, no, no importa. Vamos a ir rapidísimo. Vamos a ir muy rápido. No era muy lejos del lugar donde radicábamos en ese momento. Y nos fue, pues, a la propiedad de mi papá, ¿no? Entonces ya hicimos lo que teníamos que hacer. Cuando yo estoy poniendo llave a la puerta, veo que Fer estaba viendo hacia arriba. Y fue lo que ella nos está comentando, ¿verdad? Comienzo, pues, ahí, yo viendo las estrellas. Y digo, ay, cuántas estrellas, qué bonitas. Y, pues, fue cuando digo, ¿será que me estoy mareando? Porque comienzo a ver, según yo, que se estaban moviendo todas las estrellas. Entonces él voltea y dice, no, no son estrellas. Y luego, mira, y mira acá. Entonces comenzamos a ver, era como si fuera una frotilla, así, digámoslo, ¿no? Con su separación perfecta, o sea, todo, todo bien estructurado. Y la verdad es que nos quedamos muy impresionados y lamentablemente no tuvimos con qué grabar. Casualmente, podría decirse, no sé si tenga algo que ver, pero iban justamente en dirección al volcán Popocatépetl. Sí, sí recuerdo también un dato que no era muy, muy oscuro todavía. Ya era por ahí de las seis de la tarde, en el horario que antes se empezaba a oscurecer, ya un poquito más temprano. Yo estaba afanado, no estaba totalmente oscuro. Por eso me llamó la atención. Y la verdad es que yo recuerdo que no te hice mucho caso de primer momento, porque dije, ¿cómo se van a ver las estrellas a esta hora, no? Yo sé que ya está un poquito oscuro, pero no tanto. Tratando de cerrar la puerta, cuando yo veo de verdad que ella se quedó perpleja, o sea, se quedó fijamente viendo, ya creo que le dije algo, ya ni me escuchó, o por lo menos no me contestó. Entonces, cuando yo volteo a ver, efectivamente, y de hecho vamos a poner un video por aquí, justamente va a estar apareciendo en pantalla, fue lo que nosotros vimos. Pero este video, bueno, lo que es un poco diferente a lo que vimos, es que en este video, como que se cruzan. En nuestro caso no, era como un tipo en dirección paralela, hacia el volcán. Cuando comienzo yo a verlo, y comienzo a observar el cielo, nos damos cuenta que del otro lado, iba a otra flotilla, pero eran demasiados, de verdad. Sí, eran muchísimos. Eran demasiados. Yo no sé explicar qué fue lo que vimos exactamente. Y lo que me parece impresionante es que estaban súper bien alineadas, o sea, era una línea así perfecta. Y llevaban un solo ritmo, porque no se arrebasaban entre sí, sino iban formadas una tras otra, con un espacio, pues se podría decir, casi perfecto, ¿no? O sea, la distancia que llevaban entre cada esfera. Pues claramente sí existen, aunque no necesariamente son... Seres de otro planeta. Extraterrestres. O sea... Quizás podríamos decir que son de otra dimensión, ¿no? Espiritual. Podría decirse, aunque yo creo que con un propósito, a veces se dejan ver, se manifiestan, creo que esto más va por el área espiritual, porque a estos seres les gusta intimidar a la humanidad, les gusta infundir temor, y pues vemos que muchas veces sí lo han logrado. Hay mucha gente que puede entrar hasta en paranoia, hay otros que pues les gusta mucho este tipo de temas, pero yo veo que va muy relacionado en el área espiritual, y pues la Biblia no lo dice, ¿no? Espíritus que andan en los aires. Las regiones celestes. Sí, justamente, qué bueno que tocas ese tema. Me parece muy interesante tu respuesta, y quiero respaldar lo que acabas de decir. Yo recuerdo hace años, cuando apenas iniciaba YouTube, recuerdo que escuché un testimonio, en el cual decía que era una persona, lo estaban visitando seres de otro planeta, él testificaba que él tenía una casa pues grande, donde había un jardín, y la ventana de su cuarto daba hacia el jardín, dice que él veía en las noches como aterrizaba una nave, y de pronto se aparecían unos seres grises en su cuarto, que él no recordaba lo que pasaba, después de un tiempo él perdía el conocimiento, y esto estuvo pasando durante varias noches. Dice que él se acercó al Cristo, se acercó al Evangelio, a conocer de Dios, pues ya atemorizado de lo que le venía aconteciendo, una noche se armó de valor, ya con conocimiento del Evangelio, dice que cuando se le aparecieron esos seres, exclamó, se reprendo en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, y esos seres desaparecieron, y esas apariciones que él estaba teniendo, esos eventos sobrenaturales, dejaron de sucederle. Que ya eran constantes. Ya comenzaban a ser muy constantes, y él encontró el refugio, la ayuda, en el Evangelio. Si han tenido alguna experiencia, coméntenos la verdad, porque sabemos que sí suceden. ¿Tú qué piensas de este tema? O sea, de que los extraterrestres van a venir a la Tierra, y se van a llevar a mucha gente. Claro, lo que yo pienso, y me causa también un poco de curiosidad, es por qué nada más se llevarían a los cristianos. Pero eso va a pasar. Tarde o temprano, la gente, las noticias, las redes sociales mismas, van a documentar en el cual mucha gente ha desaparecido, y le van a echar la culpa a los extraterrestres. Pero casualmente, y acuérdense de mí, se llevarán a pura gente que creía en Cristo, que tenía fe en Dios. Son los que van a desaparecer. Y muy seguramente el mundo estará contento, porque dirá, nos estorbaban, pero nosotros ya estaremos, pues, gozándonos con Dios. Cada vez, todo se va preparando más, y más, y más, para este acontecimiento, que la Biblia ya no lo dice. El enemigo siempre está tratando de maquinar, cómo contradecir, que la Biblia dice. Claro, y nosotros queremos leerte. ¿Tú qué piensas? ¿Has tenido alguna experiencia de este tipo? Y la pregunta aquí es, ¿Tú, qué piensas? ¿De qué piensas? Adiós.